En el evento hemos mostrado cómo funciona la herramienta de UrbanCode gestionando todo lo que es un deployment de una aplicación. En este caso hemos utilizado una aplicación que se llama UrbanCode para hacer toda esta arquestación. Lo que hemos desplegado es una aplicación de OWASP que tiene unos estándares de calidad que necesitan ser revisados, por eso lo hemos escogido. Hemos utilizado diferentes herramientas que tiene UrbanCode para poder dar toda calidad a todos los puntos del proceso. Sí, claro que se puede analizar. Tienes diferentes tipos de calidad que puedes analizar, tanto estática como calidad funcional, hay diferentes y tú nada más tienes que modelar cada uno de estos puntos con la herramienta y decirle pues mira, a mí estándar de calidad se va a cumplir si lo hago de esta forma, el mío se va a cumplir si lo hago de esta forma, tengo unos chequeos por otro sitio que me lo van a gestionar y con esto, la suma de todo esto puedes modelar y puedes gestionar toda la calidad de tu proceso. Siempre tienes que basarte en algún estado de mercado. Está claro que en el caso de Kiwan ya nos ha comentado nuestro compañero que era la ISO 25000, pero además tú puedes basarte en otros tipos de ISO como por ejemplo la, bueno, no ISO pero el IEE 829 que sería para hacer un test plan u otros tipos o incluso basarte en modelos como ISTQB o de otros tipos. Con esto es lo que vas a modelar después todo el proceso de release y una vez tengas todo el proceso de release, por eso te estás basando en los standards. No conviene inventar la rueda. Sí, pero además te permite hacerlo de diferentes formas. Tú podrías hacer un scripting y con eso podrías solventar este tipo de unión, digamos de alguna forma, pero además también tienes unos plugins y te permite hacer unos plugins. En este caso Kiwan tiene un plugin específico que todo esto de scripting y más complicación te la convierte en una cajita. Es tan fácil como mueve una cajita por un sitio y esto, el flujo, tal y como lo defina, me va a dar la calidad que yo espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!